Hace tiempo le compuse un corrido a un gran amigo Ahora le compongo otro porque se lo ha merecido Que me acompañe Roberto con su asco consentido No voy a decir su nombre pero es de mucho talento Respetoso con la gente, con la andamal muy atento Paseando por donde quiera, siempre lo mira incontento Carrió un atajo del año Corte lejos no integrado El hombre que es de negocios, debe de andar preparado Y aunque lo trae de reserva, siempre lo tiene activado Lo bueno y malo del mundo, mi amigo ya lo ha vivido Nunca andaré lengua suelta, tampoco de presumido De dólares cargapacas, pa' brindar con sus amigos Astuto como los zorros, sentido como el venado En el negocio que él tiene, debe de ser desconfiado Por si le pintan un cuatro, no lo agarran descuidado Carga un atajo del año Carga un atajo del año Con teléfono integrado El hombre que es de negocios, debe de andar preparado Y aunque lo trae de reserva, siempre lo tiene activado Carga un atajo del año Amén.